Viento entero El presente es perpetuo Los montes son de hueso y son de nieve Están aquí desde el principio El viento acaba de nacer sin edad Como la luz y como el polvo Molina de sonidos, el bazar totna solea Timbres, motores, radios El trote pétreo de los asnos opacos Cantos y quejas enredados Entre las barbas de los comerciantes Alto fulgor a martillazos esculpido En los claros de silencio estallan Los gritos de los niños Príncipes en harapos a la orilla del río atormentado Rezan, orinan, meditan El presente es perpetuo Se abren las compuertas del año El día salta, ágata El pájaro caído entre la calle Montalembert Y la de Barc Es una muchacha detenida Sobre un precipicio de miradas Si el agua es fuego, llama En el centro de la hora redonda Encandilada potranca la sana Un as de chispas, una muchacha real Entre las casas y las gentes espectrales Presencias, chorro de evidencias Yo vi a través de mis actos irreales La tomé de la mano Juntos atravesamos los cuatro espacios Los tres tiempos Pueblos errantes de reflejos Y volvimos al día del comienzo El presente es perpetuo Veintiuno de junio Hoy comienza el verano Dos o tres pájaros inventan un jardín Tú lees y comes un durazno Sobre la colcha roja desnuda Como el vino en el cántaro de vidrio Un gran vuelo de cuervos En Santo Domingo mueren nuestros hermanos Si hubiera par, que no estarían ustedes aquí Nosotros no roemos los codos En los jardines de su alcázar vestío Tipu Sultán plantó el árbol de los jacobinos Luego distribuyó pedazos de vidrio Entre los oficiales ingleses prisioneros Y ordenó que se cortasen el prepucio Y se lo comiencen El siglo se ha encendido en nuestras tierras Con su lumbre las manos abrazadas Los constructores de catedrales y pirámides Levantarán sus casas transparentes El presente es perpetuo El sol se ha dormido entre tus pechos La colcha roja es negra y palpita Ni astro ni alhaja fruta Tú te llamas Dátil Dátil, Dátil, Castillo de Sal Si puedes mancha escarlata Sobre la piedra empedernida Galerías, terrazas, escaleras Desmanteladas, salas nupciales del escorpión Ecos, repeticiones, relojería erótica deshora Tú recorres los patios taciturnos Bajo la tarde impía Manto de agujas en tus hombros indemes Si el fuego es agua Eres una gota diáfana La muchacha real transparencia del mundo El presente es perpetuo Los montes soles destazados Petrificada tempestad ocre El viento rasga, verdúele El cielo es otro abismo más alto Garganta de salán La nube negra sobre la roca regra El puño de la sangre golpea puertas de piedra Solo el agua es humana En estas soledades despeñadas Solo tus ojos de agua humana Abajo, en el espacio hundido El deseo te cubre con sus dos alas negras Tus ojos se abren y se cierran Animales fosforescentes Abajo, el desfiladero caliente La ola que se dilata y se rompe Tus piernas abiertas al salto blanco La espuma de nuestros cuerpos abandonados El presente es perpetuo El moravito regaba la tumba del santo Sus barbas eran más blancas que las nubes Frente al moral, al flanco del torrente Repetiste mi nombre, dispersión de sílabas Un adolescente dijo Los ojos verdes Te regaló una granada Al otro lado del armudaria Humeaban las casitas rusas El son de la flauta uzbek Era otro río invisible y más puro En el barcaza el bartelero estrangulaba pollos El país es una mano abierta Sus líneas signos de un alfabeto roto Osamentas de resas en el llano Bactriana estatua pulverizada Yo recogí del polvo unos cuantos nombres Por esas sílabas caídas Granos de una granada semicienta Juro ser tierra y viento Remolino sobre tus huesos El presente es perpetuo La noche entra con todos sus árboles Noche de insectos eléctricos Y fieras de seda Noche de hierbas Que andan sobre los muertos Conjunción de aguas Que vienen de lejos Murmullos Los universos se desgranan Un mundo cae Se enciende una semilla Cada palabra palpita Oigo tu latir en la sombra Enigma en forma de reloj De arena Mujer dormida Espacio, espacios animados Anima mundi Materia maternal Perpetua Desterrada de civisma Y caída perpetua En su extraña vacía Anima mundi Madre de las razas errantes De los soles y los hombres Emigran los espacios El presente es perpetuo En el pico del mundo Se acarician Shib y Parvati Cada caricia Dura un siglo Para el dios y para el hombre Un mismo tiempo Un mismo despeñarse Lahor Río rojo Barcas negras Entre dos tamarindos Una niña descalza Y su mirar sin tiempo Un latido idéntico Muerte y nacimiento Entre el cielo y la tierra Suspendidos Los cuantos álamos Vibrar de luz Más que vaivén de hojas Suben o bajan El presente es perpetuo Llueve sobre mi infancia Llueve sobre el jardín De la fiebre Flores de sílex Árboles de humo En una hoja de higuera Tú navegas por mi frente La lluvia no te moja Eres la llama de agua La gota diáfana de fuego Derramada sobre mis párpados Yo veo a través de mis actos irreales El mismo día comienza Gira el espacio Arranca sus raíces el mundo No pesan más que el alba Nuestros cuerpos tendidos Octavio Paz ¡Gracias! Adiós Gracias por ver el video.